Hola mis dinámicos, bienvenidos al show LLG, The LLG Show, ya ustedes saben, tenemos entretenimiento, un poco de deportes, algo que es bien simpático, la entrevista del día, pero quiero por favor recordarles darle a la campanita y suscribirse, ¿para qué? Para recibir información de cuando tenemos shows disponibles. Leo Poldo González, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Dios me lo bendiga. ¿Qué tenemos hoy en el MLB? Baseball. Sí, en el jueves de la All-Star Game entre la América y la Nación de la Major League Baseball fue jugada en Coors Field, Colorado. Y básicamente la Liga de la América ganó con un score de 5-2 y Vladimir Guerrero Jr. ganó la All-Star Game MVP. So, he was the youngest MVP to ever win the MVP in an All-Star Game at 22 years of age. That guy is killing it. That guy is killing it. Yeah, yeah, he's killing it. If it wasn't for Otani, he would probably be the American League MVP. And get this, he and his father, Vlad Sr., have now joined Barry Bonds and Bobby Bonds, in addition to Ken Griffey Jr. and Ken Griffey Sr., as the only father-son duos to ever hit a home run in the All-Star Game. Three duos legends. Unbelievable. Pretty good. Okay, let's switch, let's switch. Baloncesto. Ahora nos vamos a la NBA, al baloncesto. Esos partidos que están realmente candentes, ¿no? Sí, ayer era el cuarto partido de la final entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns, y los Suns perdieron 109 a 103. Giannis anotó 26 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias, y Chris Middleton anotó 40 puntos. Devin Booker anotó 42, pero eso no era suficiente para ganarle a los Bucks, entonces el quinto juego va a ser este sábado en Phoenix. ¿Te lo vas a hacer? Ajá. Que el quinto juego va a ser en Phoenix este sábado, y la serie ya está empatada 12-2. No, lo que te iba a decir es, me imagino que te vas a perder ese juego, o nos vamos a perder ese juego. Seguro, ¿no? No creo, lo dudo. Bueno, seguimos, seguimos. NFL. NFL, vamos a ir con la NFL. Sí, parece que estos atletas están llegando a problemas más o menos que antes. Primero, hablábamos de Trevor Bauer en el último segmento, y esta vez, un cinco-times cornerback de Pro Bowl, y ahora es un agente libre. Richard Sherman fue arrestado en una investigación de violencia doméstica. According to his wife, for the last few months, he's been battling some mental health issues. And while details haven't necessarily been disclosed fully yet, it seems as if he was genuinely going through some troubles, and he was mentioning that he wanted to commit suicide. So there's a bunch of stuff going on there that still hasn't been entirely revealed. But hopefully the situation pans out in a positive light, and hopefully something positive can come out of it, because it doesn't seem that good. We'll see what happens. Yeah. All right. So vámonos ahora para la recomendación. ¿Qué tienes por ahí? ¿Una película o una serie en televisión, en Netflix, no sé, en Amazon? Sí, es una película que se llama Testament of Youth. Ahorita está disponible en Amazon Prime Video, y tiene que ver, o sea, es basado en la vida real. Basado en un memoir. ¿Cómo se dice memoir? ¿Un recuerdo? ¿Algún recuerdo? Ajá, un recuerdo, un memoir que escribió una mujer llamada Vera Brittain. Ella era una mujer que iba a la Universidad de Oxford, pero ella abandonó sus estudios para ser una, una, ¿cómo se dice? Nurse. Una enfermera. Una enfermera de guerra. Y entonces, sin decir mucho, porque, obvio, si oí los detalles... No, no, no. Sería malo. Ahí, tú sabes. Ella habla de su vida y cosas que pasaron. Una especie de glimpse. Una vista así por encimita de lo que puede ser. Y basado en la vida real y lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial. O sea, que debe ser bien interesante. Demasiado. El problema es que tú siempre me pones a pegarme en el teléfono, en el teléfono, escúchame a mí, en la televisión, a ver estas series. Y entonces, llega un punto en que ya no me da tiempo, o sea, tantas series a la vez. No, no, claro. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, te voy a decir algo. Dime. Que en esta película, la mujer que, quien es como Vera Brin, la que escribió el Memoir en la vida real. Ok. Ella se llama Alisa Vikander. Y ella es una actriz muy buena. Y un hombre titular en la película también se llama Kit Harington. La mayoría de la gente que están viendo nuestro programa quizás los conocen como Jon Snow en Game of Thrones. Entonces, eso ya es suficiente para atraerlos. Para darles una píldora de lo que se viene en esa película. Exacto. Bueno, hijo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima, ¿ok? Dios me lo bendiga. Dios mediante. Es para mí, bien amigos. Bienvenidos a Punto en Fuerte, acá al aire libre, disfrutando de este paisaje. Miguel, ¿cómo estás? Bueno, hermano, aquí estamos. Y vamos a empezar de una vez. Bueno, me vas a decir qué estructura tienes hoy a nivel muscular. Bueno, lo vamos a hacer para seguir con la dinámica de los ejercicios. Gracias por todo lo que nos han escrito y los comentarios. Vamos a hacer tres ejercicios funcionales en la polea para cuando vayan al gimnasio. Es un ejercicio que pueden hacer seis, cuatro, seis vueltas, cuatro vueltas de manera de que trabajen todos los grupos musculares. Así que vean a continuación esta serie de ejercicios. Lo primero que van a hacer es buscar la polea, ¿verdad? Van a agarrar con un solo agarre, como ven ahí, y van a posicionarse como si fueran a hacer un lunge. Bajan y cuando suben, halan la polea de manera que trabajen la espalda y trabajen las piernas al mismo tiempo. Lo importante es que mantengan un buen balance en la espalda derecha y el peso controlado, ¿verdad? Ahora, después van a cambiar y vamos a hacer squat. Con la cuerda, a nivel de la quijada, bajan haciendo el squat pegadito a la guaya y suben. Trabajan las piernas y trabajan los hombros. Igualmente pueden hacer 15, 20 repeticiones con un peso controlado y una correcta postura. Después, para seguir involucrando el core, vamos a hacer un plank. Separamos las piernas con la guaya, como pueden ver ahí, y hacemos el plank y a la vez hacemos espalda. Es un ejercicio excelente para involucrar todos los grupos musculares del core, de los abdominales, los músculos estabilizadores y también trabajan la espalda. Así que ahí tienen tres ejercicios que pueden trabajar en el gimnasio y pueden hacer, como les dije anteriormente, cuatro vueltas, seis vueltas de los tres ejercicios y trabajan todos los grupos musculares. ¿Qué les parece? Bueno, excelente. ¿La dirección de tu página y tu celular? Bueno, me pueden ubicar o escribir como por el WhatsApp 954-980-7179 y la página web es miguel.fitness. Acuérdense de bajar la guía nutricional y recuerden, la salud no se compra, la salud se conquista. Efectivamente, mis dinámicos, nos vemos en la próxima. Hey, guys, welcome back to the funny videos. Leopoldo Alejandro, how are you? Good, pops, how about you? Bendición. Dios me lo bendiga. Listen, what do you have today? Because you told me that probably you're planning to do something else, not the regular videos that you usually have. What is it? Well, I'm going to tell you, but all I have to say is that I recently heard that we finally hit 100 subscribers. Thank you guys so much. We couldn't have done it without you guys. So, I prepared a special little video for you guys. Well, I can't really tell you yet. It's a surprise, but the good thing is we're going right to it. Ya estamos listos para el video simpático del día. Leopoldo es... Hoy yo tengo video para ustedes de un ciclista que... Vamos a trabajar con pesas o con ligas o vamos a hacer ejercicios de tríceps, bíceps. Esto es un blooper. Vamos a empezar otra vez. Wow, his measurables tested very well. Bien, este pao, bendición. Dios me lo bendiga. Well, and did I do? Como te comenté, la autorización de tu médico y segundo, empezar a... Vamos a empezar a ver. Sí. But the fact of the matter is that they were going to reset the rookie contract, not the rookie contract. Thank you guys so much for helping us reach 100 subscribers. I hope you guys love that blooper video. And let's go straight into the interview. Bien, mis dinámicos, estamos aquí ya listos con Pedro Díaz, el entrenador que está bien comprometido. Este próximo mes, Pedro, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre estar contigo. Igualmente, igualmente. Vamos, son tres toques rapidito, háblame primero de Shukan. ¿Qué viene por ahí? ¿Cuándo? ¿Y cómo se encuentra? Shukan está bien, todos conocemos que Shukan, ¿no? Es campeón de la WBA. Aunque ese título no lo reconoció la IBF, como que querían unificar con Washington, ¿no? Pienso que es una gran falta de respeto a eso, pero bueno, eso es lo que existe en el deporte. Porque es un campeón y ganó el título en buena league, ¿tú me entiendes? Pero bueno, tú sabes todo lo que ha pasado con Pacquiao, todo lo que ha pasado con Redondiado, todo lo que está pasando alrededor de muchos goceadores, ¿no? Ahora nada, tiene una pelea el 31 de julio en Inglaterra y para allá vamos. Bueno, vámonos con la pelea de J-Paul, este youtuber que va con Buri, que lo tienes aquí entrenando también. ¿Cómo ves ese combate? Porque ya acaban de decir, eso va. Sí, ese combate va. J-Paul, tú sabes que es un youtuber que realmente tiene habilidades en el boxeo, quiere probar su suerte en el boxeo, ¿no? Y ahora va a pelear con un gran peleador, ¿no? Sí, Tyron, sí. Tyron es un peleador increíble, es una gente que trabaja con mucha seriedad en el entrenamiento y que está preparado, y que está preparado para hacer el mejor, para lograr el mejor resultado en la pelea. Obviamente estás bajo tu tutela y ya lo tienes listo. ¿Cómo lo sientes ya? Porque sabemos que un peleador de UFC siempre es un peleador completo, pero a nivel técnico en boxeo, ¿qué es tu parte? ¿Es lo que lo estás preparando para este combate? ¿Lo tienes a tono o faltan algunos detalles? No, todo el mundo conoce, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar con grandes boxeadores y también con grandes peleadores del MMA. Hemos estado con Víctor Belfort en varias peleas, hemos estado con Durinho, hemos estado con Tyron Spoon, Rachat Evan, hemos trabajado con muchos boxeadores y con muchos peleadores del MMA. Yo pienso que sí, está creciendo por día y ya lo verán en su pelea contra Paul. ¿Y esta chica que es una estrella de las redes sociales, Paige Van Zandt, cómo se encuentra? Pues sí, está muy bien, pelea, tú sabes, pelea ahora el 23 de julio, una pelea de Brand Knocker, me parece que ha crecido mucho, es una chica muy seria en el entrenamiento, es muy rápida y como siempre, nosotros trabajamos duro para la victoria. Pedro, como siempre, agradecido por tu tiempo, de verdad que te deseamos el mejor de los éxitos y seguimos por aquí siempre en contacto. Esta es tu casa. Gracias. Mis dinámicos, esto es todo por ahora, no se les olvide darle a la campanita para suscribirse, de esa forma van a poder recibir notificación de cuando hay shows disponibles. Nos vemos en la próxima.